A favor, por su presencia, por su compañía y por su cariño, a la capilla, vamos a terminar este concierto con una pieza, una pieza muy importante para toda la capilla musical de la misericordia, porque el domingo de pasión, cuando se tardaba a la Virgen de Rezaman, a su paso profesional, en el que era la Virgen de la Virgen de Rezaman, justo cuando la imagen de la Virgen se sube a su paso, la capilla de Rezaman, a la Virgen de Rezaman, intercede para todos ustedes. Aplausos 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 Gracias.